Aplausos Básicamente lo del posgrado en stand-up es el eufemismo de que nos guste hinchar las bolas. Pero bueno, ¿cómo lo están pasando? ¿Bien? Bueno, ya todo está por cambiar, no se preocupen. Vamos a hablar un poquito de la tecnología. ¿Vieron cómo la idea de la tecnología es mejorarnos la vida? Es hacernos cada vez más felices. Cada vez que nuestras vidas encuentren soluciones. Pero en realidad lo que hace la tecnología es inquilombarte la vida. Y cada vez peor, cada vez peor hace eso. Y una de las cosas que logra la tecnología es volverte paranoico. Y con mucha razón. Porque digo, ¿cómo lo podés volverte paranoide? ¿Y cómo vas a confiar en alguien al que le mandas mensaje de texto y te responde cuatro horas tarde? Vas a un show de stand-up y esa misma persona está al lado tuyo todo el tiempo con el teléfono en mi mano. Y mirándolo. ¿Qué mierda estaba haciendo esas cuatro horas? ¿Con quién estaba? Que no me contestaba. Alguien que me lo explique. Y ahí es donde en el cerebro empiezan todas estas cosas, estas funciones de la paranoia. Pero la tecnología no logra solamente eso. La tecnología además te vuelve vago. Te vuelve vago y cada vez más vago te vuelve. ¿Se acuerdan? Por lo menos yo me presento como purrete, pero porque los otros son medio banqueteados, no por mí. No es que yo sea particularmente pendejo. Cuando yo era pendejo realmente. Aplaudan. Cuando realmente era cierto que era un joven, un pendejo, un niño. El hecho de decir pendejo ya te das cuenta que se me cayó una soca. Pero al margen. En la época en la que sí era joven, teníamos tres canales de tele. Y no teníamos control remoto. Entonces era con aterilla, ni siquiera botón. Y era tres canales de aire, no había cable. Entonces era chavo, alfa, alfa y domingo. Chavo, alfa y domingo. Chavo, alfa y domingo. Hasta ellos sabían cómo era el orden. Chavo decía, sigues tú, vas. No hay problema. Y yo nací. Claro, y no tenías control remoto. Entonces, desde el... Te ibas al sillón, te levantabas, cambiabas. Te volvías al sillón, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta al sillón. Dos mil coloreal por día quemaba. Ahora no. Ahora ya no. Tenés el control remoto. Y lo que tiene el control remoto es... ¿Qué pasa si lo perdés al control remoto? Estás a tres metros del televisor. Mierda te vas a levantar. No. Pero agarrás, sos capaz de... Sos capaz de hacer cualquier cosa. Revolvés a ver dónde está entre medio de los almohadones. ¿En qué? ¿Das vuelta el sillón? ¿Te agachás? Empezás a ver a dónde está. Encontrás toda la mugre que nunca limpiaste. El juguete del bobi. ¡Oh, ahí estaba, mira! Pero no el control remoto. Encontrás todo lo demás. Empezás a revolver. Porque viste que ahora, además, te mudaste con tu pareja, tenés almohadones por todos lados. La puerta es... Está abajo de uno de esos almohadones. Entonces, empezás almohadón, 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 almohadón. Fue un campo de batalla, pero mullido. Y ahí quedó el suelo. Y tú lo encontrás. Agarrás, agarrás el jinso que compraste y empezás a apuñalar los almohadones. Capaz que está adentro. En el sillón, destripá el bobi. A ver si se lo comió. En algún lado tiene que estar. Claro, pero no lo encontrás. De repente escuchás la llave de la puerta, llega tu mujer. ¡Ah! ¡No entraron a llevar! No, perdí el control remoto. Una vez me pasó que perdí el control remoto. Dos meses lo perdí. Y había quedado en utilísimo. Encima, como... Ya es algo... Una lucha moral de uno de no levantarse a pagarlo, a cambiar el canal con la perilla. Que a todo esto no sé ya ni para qué vienen con perilla los televisores. Dos meses estuvo seguido en utilísimo. De noche también. Dormía y subliminalmente aprendí a bricolaje. Dos meses seguidos sin poder cambiar de utilísimo. Un embole, pero los adornos de Navidad divino me quedaron. Después lo encontré. Lo encontré, el control remoto estaba por ahí. Creo que lo había comido el bobi nomás. Todo cagado estaba. Encontrás... Y los control remoto ahora son unos chorizos largos. Uno usa cinco botones. Subir volumen, bajar volumen, encender y apagar, que es el mismo botón, el de otro color. Para que no te pase esto del aprendizaje subliminal de bricolas. Y el de cambiar de canal que es el que siempre te queda gastado. Uno cambia, 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 cambia. Y no sabe qué está viendo. ¿Es una porno o un discurso de Fidel Castro? Pero no sabe. Pero en la pantalla... Cambia, 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 culo, quedo. Cambia, 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 teta, quedo. Y si la teta usted dice, ¿Por qué de un rato largo? Y lo encontraste y tiene todos esos... todos esos botones que hacíamos. Pero uno usa cinco. De repente, como uno está echado en el sillón, ¿sí? Porque uno ya no es que mira tele, se desbarranca al frente de la tele. Entonces estás ahí y decís, voy a cambiar de canal. Y tirás el manotazo así y donde cae, cae. Si cae en el cenicero, diste vuelta, ceniza en el suelo, pelea, porque siempre haces mugre. Esta vez cayó mi mano sobre el control remoto, pero en otra tecla. Una de esas que nunca supe para qué hacía hasta que me pasó. Hay una tecla que te cambia el idioma. Y vos encima sos fanático de esas películas de terror en la que además apagaste todas las luces, cerraste las ventanas para que no entre ni siquiera luz de afuera, la dejaste un poquito abierta para el efecto tétrico del viento de la persiana, para poder cagarte más de miedo en el momento justo. y en el preciso instante en el clímax con el nuevo idioma escuchás ¡Acelera, Marjorie! ¡Se acercan los zombíes! Pero no es todo, no es lo único que pasa con esto. También la televisión te vuelve gordo. Eso ya no es culpa del control remoto, es del descontrol pero gastronómico cuando uno ve tele. Pero no solamente pasa eso, pasa que también uno piensa bueno, ¿para qué voy a usar la televisión? De ahí sale lo de Caja Boba, ¿por qué no te enseña un pedo? Pero uno querría que fuera más educativa y ¿qué es lo que uno siempre quiso aprender? ¿Cómo? Encará a una mina. O sea, la razón de nuestra existencia. Y según la televisión, aunque esto es probablemente culpa de los publicistas, gente de mierda, si las hay... ¿Qué te dicen que a las mujeres les interesan cuatro o cinco temáticas nomás? El pelo, florecido o no. Como decía Cherka, ¿los rulos son obedientes o desobedientes? Eso les interesa. A las mujeres televisivas de la publicidad les interesa hablar de toallitas higiénicas. Ya tema que habló Marcelo, por eso no voy a profundizar. A las mujeres les interesa hablar y discutir en profundidad sobre si están o no secas de vientre. Y a mí los publicistas lo que me enseñaron es que toda mujer, debe ser de niña que lo hace, se comieron cuatro o cinco tubitos de pelote de tenis y los tienen todos alborotados acá. Ellos iban para arriba, para abajo, para el costado, para todos lados hasta que se toman el yogur de la Georgina Barbarosa. Ahí, forma de flecha toda lista para la bolea. Entonces, uno que tiene esa mente dedicada para ESPN, pensás, en el boliche voy, les hablo de eso. Tenés dos líneas, en vez de trabajar o estudiar le decís ¿qué toallita usás? o peor, les habla de Wimbledon y de Federer. Pero bueno, eso también tiene que ver con algo mío. Siempre mi relación con las mujeres fue bastante tenística. Cada vez que me les acercaba me decían ¡No! no soy el único. Y lo otro que nunca entendí, entenderé, son las películas. Otra cosa que nunca me enseñó nada fue una película. Digo, sos malo, malísimo, un culé de barro. Pero inteligente, tu inteligencia es superior. Como dijimos, sos un culé de barro, entonces querés conquistar el mundo y o, dependiendo de si es ciencia ficción o si es solamente acción, el universo. Y en ese momento parte de esto de por qué sos tan inteligente, científico, loco, probablemente, lográs desarrollar algo que hace que vertido en los ríos, cuando la gente lo tome, sienta ganas de hacerte caso en todo, de ser tu mezclado. Digo, tíralo. ¿Para qué mierda le ponés cuenta regresiva? ¿Para qué ponés botón cancelar? Digo, querés hacer explotar el edificio donde está todo y está el héroe. cambia de colores los cables. Si siempre es el azul, hace que el azul sea el que explote cuando lo cortan. No querés ponerte en el laburo de cambiar eso en cinta los dos con cinta de aciba negra. Si no, la única forma que podés explotar las cosas es que el héroe sea daltónico. Entonces, ese son el tipo de cosas que yo no entiendo. ¿Por qué en tu guarida pones aire acondicionado central? Donde el héroe entre y pase gateando desde un baño en cualquier lado hasta la salita donde está el botón de cancelar. Poné un ventilador de tencho en esa y cerró con llave. Listo, mira, no entra. No pongás guardias, baboso. Al final se te caga la conquista del universo por una mira con escote que viene y hace hola. ¿Me dejás pasar a la sala del botón cancelar? ¿Conmigo? Ese tipo de cosas sobre que no entiendo. ¿O por qué en el momento en el que lo tenés lo tenés al héroe atado de manos atado de pies amordazado vendado que lo único que puede hacer es con una uña que le quedó medio mal cortada una cutícula suelta empieza a roer la cuerda sabés que va a tardar tres horas y media en hacerlo pero el mismo el tipo intenta y escuchás que empieza con la silla silla siempre de madera que se rompen ponen una silla de fierro de las de abuela y te le ponés a explicar tu plan digo las tres horas te dura encima la explicación del plan junto cuando el guasito se tica revisale acá que es donde se guardó la otra arma o mejor meter un tiro entre ceja y ceja y después escribí toda autobiografía contando el plan pero no no nos dan esa satisfacción las películas y desde chico nos pasa ¿cuántas veces queríamos que el coyote se lo morfe el correcaño cuántas veces que hicimos que el guasón lo agabó hasta Batman y nunca nos pasa es por eso queridos que les digo cada vez que piensen en algo de tecnología para conquistar el universo sobre todo o no pongan cuenta regresiva o si ponen alguien que explote cinco o seis segundos antes hagan que el boom sea cuando quedan diez porque siempre llegan el uno al verero frenenlo antes bueno espero que hayan aprendido mucho de tecnología y de formas de conquistar el universo muchas gracias